Hola Isabel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. El día de hoy estoy en Centro 21 Fortaleza. Les vamos a platicar acerca de una alianza comercial que hicimos y donde Creditaria Fronteriza, que yo la represento, se está uniendo a las fuerzas de venta de Centro 21 con el equipo de Isabel. Muy buenas tardes, Miguel. Bienvenido. Me da muchísimo gusto que estés aquí en una pequeña conversación. Y sí, me agrada mucho esta alianza que estamos haciendo. Siento que le hace falta Creditaria a lo que es la fuerza de venta. Ayuda mucho para consolidar a aquellos clientes que desconocen de cómo adquirir un crédito en México, especialmente los mexicanos. Y también créditos hipotecarios en lo que es la frontera o México. No perdamos en lo que somos con nacionales, ¿verdad? Así es. Qué gusto. Finalmente, lo que queremos ofrecerle a los clientes es un servicio completo donde lo van a poder encontrar todo aquí mismo. Nosotros les vamos a ofrecer a ustedes, a su equipo de trabajo, un centro hipotecario como tal. Les vamos a precalificar a sus clientes. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para que los clientes tengan una mejor experiencia a través de todos los filtros, de los bancos, de nosotros, del equipo propio, de los asesores de Century 21. Hace que la compra sea mucho más segura, más fiable y también les otorga a las personas que busquen en una forma más práctica. Porque así nosotros les podemos dar, por ejemplo, a ustedes la información de que los clientes califican para X valor de casa. Y con todo el equipo de ustedes y con el inventario que manejan es mucho más sencillo que les van a encontrar una casa a su medida, a su gusto y con una ubicación que todo el mundo estamos buscando. Claro que sí. Qué bueno que tocas ese tema porque para nosotros es de suma importancia por lo mismo de la variación de los sueldos. Me imagino que también podemos hacer un cofinavit donde se involucra el Instituto Fondo Nacional para la Venienda del Trabajador, que ahora tiene mejores prestaciones, nos ayuda para hacer una precalificación y conseguirle la casa adecuada a los prospectos. También manejas Foviste, el área de hipotecas con Bancomer, HCBC, Santander y Banorte. ¿Contamos con esa apertura de los diferentes bancos o platícanos un poco cómo interactúas con los clientes? Sí, el servicio que nosotros ofrecemos es una intermediación que no tiene costo para los clientes. No les encarece en ningún momento el crédito, es como si los clientes atendieran directamente a la sucursal. Entonces, a un cliente le vamos a poder ofrecer las mejores condiciones de crédito en un solo lugar. Entonces, no tenemos que tener la pérdida del tiempo de estar visitando diferentes sucursales de banco. Y también tenemos que pensar en que atrás de cada cliente existe un perfil económico distinto. Cada uno lleva sus finanzas de una forma diferente, sus créditos de una forma diferente. Hay personas que tienen o no historial de crédito y pensamos en todos. Entonces, como pensamos en Frontera, que bien lo comentaste, tenemos a un segmento de asalariados que trabajan aquí en México o asalariados que trabajan en Estados Unidos independientes con ingresos formales que los pueden comprobar en sus estados de cuenta en bancos mexicanos o en bancos americanos también, nos permite encontrarle las mejores condiciones a todos los clientes que manejan aquí en Centro y 21 Fortaleza. Y de esa manera hacemos una buena dinámica de trabajo. Tenemos que tener respuestas rápidas, sin hacer, por ejemplo, compromisos con clientes que posiblemente desde un principio nosotros ya les podemos dar un buen panorama de cuánto van a ser sus pagos con los diferentes bancos, qué características financieras y promociones de crédito le podemos conseguir por acceder a líneas de crédito más de cierta cantidad, por convertirlos en un segmento de algún banco. Todo ese tipo de ofertas se las podemos dar y, te repito, sin costo para los clientes, ya que a nosotros nos pagan los bancos por ejercer sus créditos. Entonces, eso te da todo el panorama amplio para ofrecer, darles a ustedes las herramientas del banco y por conducto nuestro también llevamos el tema jurídico de los bancos, realizamos si la propiedad es viable, si aplica para las notarías, si las personas reúnen los requisitos de edad, de ingresos, de salud, inclusive porque también aplican políticas no tanto del banco, sino también políticas del seguro que es necesario obligatorio en todos los créditos hipotecarios. Perfecto. No, pues me parece muy excelente esa aportación que Creditalia Fronteriza está haciendo ahorita con los asesores de Century 21 Fortaleza y básicamente buscar y tener esa alianza firme que continúe con ese ardua labor de equipo, que finalmente se contacta el prospecto, el futuro cliente de Century y poderlo canalizar con esa confianza a ustedes de Creditalia y que ellos encuentren en ustedes la respuesta, el crédito y nosotros podamos hacer finalmente la entrega de su nuevo hogar, de un patrimonio que tanto cliente como asesor consolida. Me encanta mucho esa dinámica, esperemos que no sea la única entrevista que tengamos y podamos hacer reuniones con algún prospecto que hayamos cerrado de clientes. Así es. Sería muy padre verlo para sentirlo ya más en vivo, pero bienvenido, bienvenido nuevamente, te doy unas gracias por seguir participando y vamos a estar nuevamente enviando clientes para que Creditalia y Fronteriza haga el sueño de la compra de una vivienda en realidad. Muchas gracias Isabel por la confianza y sí, les estaremos compartiendo temas inmobiliarios que van a ser de tu interés. Vamos a platicar con todos los asesores de Century 21 para que los conozcan, inclusive se van a encontrar familiares con alguno de ellos y estaremos trabajando aquí con ustedes. Gracias por invitarme, hoy me encuentro en la Casa de Centro 21 Fortaleza, a ellos nos encontramos aquí en Zona del Río. Bienvenidos. Gracias.